Los conductores no se deben dejar arrastrar por sus deseos de velocidad porque ocasionan graves perturbaciones en el tráfico urbano. Ampliada una escala rápida, vean una muestra de lo que sucede cuando se contravienen las normas de la circulación. Aquí todo se juega en la vida. De la misma manera, los viandantes que no respetan los cruces dañan al interés común, porque el orden de una ciudad es patrimonio que interesa a la colectividad entera. La calle es de todos. La seguridad de su vida y la de sus semejantes depende en gran parte de que sepa cumplir estas consignas. Observando las reglas de conducción y obedeciendo las señales del tráfico, los accidentes se anulan o se reducen en considerables términos. Querer ganar unos minutos adelantando a otro coche en una curva es exponerse a perder muchos días en una clínica. ¡Uy, le ha faltado un pelo! El coche que se empeña en repasar a otro vehículo por la derecha contraviene las normas y se hace acreedor también a una penalidad. Al cambiar de dirección, lo correcto es indicarlo con la mano a falta de señales automáticas. Cruzar distraídamente la calzada es exponerse a un grave peligro, pero también el conductor debe estar atento al posible error de los peatones. El profesional del volante ha de dar con su disciplina y su educación un buen ejemplo a todos. Si el que conduce se comporta como el de este coche, el daño puede producirse a cada instante. La población que cumple y respeta las normas del tráfico presta una eficatísima cooperación ciudadana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!